Estamos en Temamatla, ya en este hospital militar de zona que se va a destinar a la atención de enfermos del coronavirus. Ya es COVID-19, Temamatla, este hospital. Aquí ya está el personal, tanto militar como civil, que se ha podido agrupar con este propósito. Podemos tener el hospital, los equipos, pero el alma de este hospital, como de toda actividad, son los trabajadores. En este caso, las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Pero vamos a que nos expliquen, para que todos los ciudadanos, todos los mexicanos, conozcan cómo son los preparativos del DN3, de cómo estamos apoyándonos en la Secretaría de la Defensa, para en momentos difíciles. Contar con camas, con equipos, con personal, atender enfermos, salvar vidas. Me gustaría que aquí el doctor nos explicara. Este hospital militar de zona, Temamatla, se reconvierte, desde un hospital militar de zona de segundo nivel, tipo B, que contaba con diferentes servicios de hospitalización, urgencias, quirófano, área de consulta externa, se convierte a hospital COVID-19, el cual va a contar con un total de 20 unidades de terapia intensiva, totalmente equipada, con monitores, vecinos vitales, ventiladores volumétricos, bombas de infusión, y todo el equipamiento médico, e insumos necesarios para poder atender a pacientes COVID-19 positivos en estado grave. Contamos con insumos médicos, contamos con una central de enfermería, vestidores, y en total van a ser 41 elementos militares, entre médicos especialistas, enfermeras militares, 13 contratados de profesionales de la salud, enfermeras especialistas, para un total de 41 elementos operando esta unidad de terapia intensiva en Temamatla COVID-19, diagonal 1. Su nombre, coronel, médico cirujano, Román Cepeda Rodríguez, director. Y la responsable de enfermería. Buenas tardes, soy la teniente coronel enfermera María del Rosario Campo Manzanares, desempeño a la función de jefa de enfermeras de este hospital, hospitales de Mamatla COVID-19, diagonal 1. Bueno, el ingeniero. Soy el capitán primero ingeniero constructor, Brian Méndez García, y me tocó a mí hacer los trabajos de adecuación. A ver, Brian, ¿por qué no explicas cómo fue? Sí, señor presidente. Para lograr esta reconversión, fueron necesarios hacer trabajos de adecuación, y se hizo un área de confinamiento en este hospital, para controlar esta emergencia. Esos trabajos consistieron en la instalación de cancelería y muros de tabla roca, para generar filtros. Así, una adecuación de un área gris, para ingreso y salida de médicos y enfermeras, y una adecuación de un área de ingreso de pacientes y ingreso de cadáveres. Asimismo, la instalación de gases medicinales, y de extracción y aire acondicionado. Miren lo importante, ¿cuánto tiempo llevó esto? ¿En cuánto tiempo lo hicieron? Tres días, señor presidente. Tres días. Miren los costos para tener listo el hospital. Equipo médico, insumos médicos, adecuaciones, contratación de personal, 48 millones, 500 mil pesos. Porque, además, se maneja el presupuesto con honestidad. Y hay cuidado en el ejercicio del presupuesto. Se cuida el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Y el general secretario, pues, nos va a explicar cómo es la intervención nacional de la secretaría. Para la aplicación de este plan DN-III, tenemos considerado tener 13 hospitales, como este en el que estamos, el que vamos a visitar, y 15 unidades operativas. En estas unidades operativas vamos a adecuar las instalaciones para poder hacer algo similar a lo que está desarrollándose aquí en el hospital. Además, tendremos los 31 hospitales del Insabi que vamos a operar para esta contingencia. En estas instalaciones vamos a contar con un total de 1,320 camas para terapia intensiva con su respectivo ventilador. Y también vamos a establecer unidades operativas con áreas que solamente van a ser para hospitalización. Y una parte de los hospitales del Insabi también vamos a destinar para hospitalización. De tal manera que tendremos una capacidad de 1,780 camas de hospitalización, haciendo un total de 3,100 camas para este plan DN-III. Pero tenemos la opción de que, si en algún momento la contingencia va evolucionando, tenemos mucho más dormitorios en toda la República para poder escalar la atención. Aquí se pueden observar en el mapa los puntos que estamos cubriendo. Los rojos son los hospitales que tenemos a través de todo nuestro territorio. Los de color, el triangulito amarillo son los hospitales del Insabi que vamos a operar también en todo el territorio nacional. Y los verdes, las unidades en las que los dormitorios se convertirán en áreas de terapia intensiva o de hospitalización. Y aquí podemos ver todo lo que tenemos ya desplegado, estableciendo ya los lugares en donde van a estar y los responsables que van a operar los respectivos hospitales. Tendremos médicos responsables, pero también personal militar para ayudarles a estar en contacto con el Estado Mayor de la Defensa y con el Centro Nacional de Contingencias para que se puedan hacer llegar las peticiones y la información de cómo va evolucionando las diferentes condiciones en cada uno de los estados. Esto es lo que queremos mostrarles, cómo nos estamos preparando y subrayar mucho el apoyo en estos momentos del ejércitos del ejército, la aplicación de este plan DN-III para que el ejército, como siempre, ayude a nuestra población, apoye a nuestra población. Siempre el ejército leal al pueblo de México y leal a la patria. Un saludo.